No me jodas, no me jodas, no me jodas Hey, crack Boss, el gigante, el troll, como te llames Pero déjame matar a enemigo, Hernando, amigo, me mataste a man, peeees Mañana Qué maricón que sos, weón JP, me mató una liberta Alzo JP, soy buenísimo Soy buenísimo, weón Después de matar a una libélula, be like Sí Ahora va a haber un jefe que es una puta libélula Y que es el más complicado del juego No, pero sería chistoso Porque sería el chiste, mato a una libélula, que resulta que es el jefe más complicado del juego Soy buenísimo ¿De cómo? Por acá llego a la mansión del volcán Ah, ok Voy a llegar a la mansión del volcán, weón Es que acabo de ver la ruta de cómo llegar y me fui para otro lado Me fui al lado contrario Tan bonito como lo corralo, weón Ganado entonces Podido Si podés, vos sos bueno Yo sé que yo soy bueno, pero es que esto es absurdo, weón Mira, me quema Me quema y me muero Los Pero de poder matarlo, puedo matarlo, weón Definitivamente puedo matarlo Lo que tengo que hacer es esquivar los primeros golpes Porque es que cuando me va, se viene por mí directamente y no va por el mímico Tengo que matarlo yo Pero es fascinante la serie de movimientos de este mano, es increíble, weón Es un puto ninja, un... Dios, no he peleado ni bien Literalmente Sí Ahí, marica Ahí, no No, 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 no Ahí, ahí es inmortal, ¿verdad? Oh, weón Si, weón de buenas Eso no fue ser bueno, eso fue ser de buenas, weón No, 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 no No, curate Me quedo sin estos para pelear con la otra fase, weón ¿Por qué este puto lugar es tan grande? Ven, ven, ven para acá Ven, ven, ven ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios mío! No, me volvió mierda de una manera espectacular ¿Qué ataque hizo? Hasta me gustó como me volvió mierda ¿Qué ataque hizo? Me asaltó, metí dos cuchillas raras de energía Haciendo volteretas, luego, o sea, las esquí Luego cayó y me hizo un dash y me mató Ah, no, ese es el ataque especial, pero chévere también ¿Ese es el especial? No, ese no es el ataque especial ¿Cuál es el especial de ese man? No te voy a decir Te tienes que descubrir por tu propia cuenta Porque el man hace como unos 700.000 tajos También hace como que rompe el suelo Hace muchas cosas que parecen ataques Yo creo que tengo 420 poise porque este jugoncito me Me canceló un ataque, what the fuck Con que volcán o me ñor No, yo quiero ir para allá Vamos para acá Invisible y todo y te maté Gracias a la puta niebla, imbécil ¿Por qué usted está un puto idiota? Papá pitufo, Dios mío Me cago en Dios Oh, creo que por acá encuentro algo Volcanicstone Oye, hijo de puta Ok, vamos a dividir todo este lugar enorme en bloques Y vamos a explorar pedazo por pedazo Convertir una tarea grande y complicada en varias tareas fáciles y pequeñas Y que toco está madre Ok, vení. No, f***, me he puto todo en el que yo cao. Como no me maté. Si van puto jamas. Me maté a una doncella de hierro sin que me tocara. Marica, pero por qué atravesa la pared, weón, que ahí lo mato. No sabes jugar. Ay, creo que es la que me da el arma que vos tenés, que yo quiero. ¿Quién? El arma que es una motosierra, circular. Ah, es un NPC, ¿qué te hace eso? Si es un NPC, sí. No, no es un NPC lo que estoy viendo, es un enemigo. No, es un NPC. El que te hace eso es un NPC, en la mansión del volcán. Estoy yendo hacia la mansión del volcán. No, mentira. Esa es la mansión, me imagino, estoy yendo hacia el volcán. Buenas tardes, señora. ¿Ese es el volcán donde están las viejas de hierro, no? Sí, hay dos. Una con hachas y la otra con motosierras. Sí, sí. No, eso te lleva a la mansión del volcán y eso no está conectado al volcán. El 157. ¿En serio me mató al mímico tirándolo? Mátame. Mátame, mátame. Yo no voy a pelear sin el mímico, tan marica. Tiro al mímico o al otro del puente. Sí. Uy, un resto de noceo de hierro. Sí, un montón. Oye, un montón. Ok, facilito. Por ahí donde están esas viejas hay unas escaleras. Un par de... ¡Qué pega tanto! Me dejó un toque. ¡Ah! Me agarró. No me mata, ¿verdad? No me mata, ¿verdad? ¡No me mata, ¿verdad? ¡Oh! Me dejó un toque. Dios, casi me mata. ¿Tienes el especial? Eh... Sí, le tiré especiales. Obviamente, me gusta tirar especiales, es visualmente espectacular. Y más el nuevo especial que tengo, es aún más espectacular. Sí, le doy yo. Aunque es, te digo, fácil de esquivar, fácil de predecir, fácil de dónde va a ir, de todo. Pero es que es muy bonito. ¡Oh! Lo maté. ¡Oh! Buenísima. Soy muy bueno, mal parido, bien. Soy buenísimo. Vale. No lo eleté, pero sí le quité bastantito eso. Le quito bastante. Entonces, si yo le quito tanto, le quito de más. Uff. ¡Uff! ¡Uff! Creo que aquí es donde estaba Jagger en esos días. ¡Uff! ¡Me, me olvidé un poco! ¡Uff! Parce, estos perros, ¿cómo no mueren de dos golpes míos, weón? Así tengo el corazón a mí, weón. ¿Qué es esa mierda? ¡Ah! Que no puedo llevar el caballito por acá. Bueno. ¡Oh! ¡Me invadieron! ¡Oh! ¡Me invadieron! ¡La voy a destruir! ¿Dónde estás? ¿Qué es? ¿Qué sucede? ¿Esta señora qué está haciendo? ¡Ah! ¡Es Ichigo! ¡Tiene la espada de Ichigo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Transmití! ¡Me le damos! ¡Transmitila! ¿La espada de Ichigo que es como un cuchillo gigante? Yo también la tengo. Yo también la tengo. Yo también la tengo. Espérate. ¿En la que me mostraste? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate que si paro me va a matar esta señora. Espérate, espérate. Mira lo que estoy viendo. Creo que me pasó el juego. No puedo. Me importa una mierda. No puedo. No, 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 no. Tienes que ver esta mierda. Ya voy, ya la voy a agarrar. Dame un segundo. Ya voy. What? Mira, mira los animáticos. What the fuck? Quemé el puto árbol. Se quemó todo el árbol, mira. Putas. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué? Todo el árbol se incendió. No puedo. ¿Aquí? No me digas que me pase el juego. No. Porque la pantalla está en negro. Está en negro. Tempado el juego. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué pasó? No entiendo nada. Espérate. ¿Quemaste el árbol? El árbol se quemó todo, bueno. Es que no viste la cinemática. El árbol está todo quemado. Bueno, luego lo quemo yo. Ah, ya quiero saber qué es esto. ¿Qué? Ahora te dice. Puede. Si es lo que creo que es. Te va a decir. Lindel Capital of Ashes. O algo así. Así es esta mierda. Se quemó todo el puto árbol, huevo. Ah, normal. Quemase el árbol del mundo. Ah, si te dice. Capital of Ashes. Oh, así que así se... Nice, nice. Bien. Ya sé cómo. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, entonces el cuchillo de Ichigo. ¿Cómo lo consigo? O sea, ¿qué lo conseguí? ¿Pero qué es? Vení a ver el Ichigo. Es un hacha. Es un puta hacha. Eh, cómo comparto pantalla. Compartir pantalla. Compartir pantalla. El Den Ring. Ni una alerta de tornado me va a detener de jugar el Den Ring. No, no, son tonóricas. No, no hice uno. ¿Qué otra arma tiene Ichigo? Eh... Esa es una parecida como esta. Él no tiene como una katana o otra arma más grande, un hacha o algo así. Él tiene una katana. No, no. Sólo él tiene una katana negra grande. Yo tengo una. No sé. No sé. No sé si está cuente. Y una... Y... O sea, la katana es el Bankai. Y un nivel inferior a ese es como esa que tienes. Sólo que el mango no es así con ese coso. Pero sí es más o menos como eso. Y más largo. Oh, nice. Aunque... Aunque de hecho Ichigo... Eh... Su verdadera arma... Es... No es despertado. O sea... Sí es una katana... Al principio. Pero al parecer era incompleto. Ya al final ya despierta su verdadero poder. ¿Cuál es? Es como ese que tienes. Más una cuchilla en la otra mano. Y junta las dos y forma una espada gigante grande blanca. Ah. Pues... Bleach. Lo tengo que ver. Es súper épico. Tienes que vértelo. Piénselo. Vale la pena. Te lo juro. Me voy a ver Bleach algún día. Hasta un amigo que no vea y me llegó Bleach. ¿Ves? Yo me lo... Estoy volviendo a ver y voy por el 126. Ah. ¿Cuántos capítulos tiene? Tiene 300 y pico. Menos que Naruto, ¿no? Bastantes. Sí. Bastantes. Más de los que esperaba, pero nice. Es más de los que esperaba porque hay como dos salas de relleno. Esas no las puedo saltar. Sí, te lo puedes saltar. Fácilmente te los puedes saltar porque no tiene nada que ver. No es muy... no es canon. Bueno, y quitando si es canon o no la historia, tiene momentos épicos, es interesante o algo así, ¿no? Pues... A ver. La única que te digo que es interesante es la primera saga de relleno que son los Bow. Eso es medio interesante. Pero las... el resto sí es... Relleno. O sea, hay uno que es un relleno totalmente innecesario. Que hasta me dio rabia, no sé por qué me vi todo eso, pero me dio rabia. Pero bueno, yo la voy. Voy a matar a Miquela. Matarla. Es que... es que la voy a matar, güey. Por eso matarla te estoy diciendo. Coronado, coronado, coronado. Cuando ella estés peleando me decís... Estoy peleando con ella. Ah. Te digo que la voy a matar, no hay que hacer mucho. Casi. Mira. Parece... parece mucho, pero faltó poquito. La mitad. No, la mitad, no conseguí más de la mitad. Marilca. Bueno, en fin, vamos a ver qué me da el recuerdo de este man. Te da un hechizo y un arma. A ver. Un hechizo. Me sirve. Creo, creo que te da un hechizo, no estoy seguro. Y creo que es de fe. Entonces... Uh. Me sirve. A ver vieja, acá creo que... Bastardito, está muerto. La mataste. Creo. Tienes de fe. ¿Y qué dices? ¿Cómo llamo? Estad arma de escala en fe, huevo. Escala en fe. Usala. Es un espada colosal. Usala. No puedo. Necesito 34 de fuerza. ¿Cuánto de fe en este se necesita? 20. Podría meterme en fe y utilizar esa cosa. Mira esta mierda, huevo. El hechizo es chévere. 46 de fe. ¿La puedo utilizar? Sí, yo tengo 57. ¿Puedo utilizarla? Necesito una tortuga de estas. ¿Dónde hay una tortuga de estas mal parida? Como si tortuga. No, 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 no. Una tortuga. Una isla, no. Tortuga. Un mausoleo. Esa mierda. Uff. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Que hijo de puta Dale mierda por huevon Todo me tío pasar por huevo No se fija nada más Bueno, yo tengo la tortuguita ¿Dónde coño está la entrada de esta mierda? ¿Por dentro? No sale que sea un buen objeto ¿Quieres ver lo que tengo? Polic bow, el bow no me sirve para un culo, pero bueno ¿Qué tenés? Ah, el lativo el gigante Qué chimba ¿Y si me pongo esto? Soy el Ghost Rider Soy Ghost Rider Mira el cubo, es que mira Es Ghost Rider, weón Colócate una chaqueta de cuero No hay, no hay con qué se parezca Lamentable Ni nada que parezca una chaqueta de cuero ¿Vieja a ver o no? ¿Vieja a ver o no? Ghost Rider Sí Puta una chimba Ghost Rider will Estoy en contacto Ya no, estoy en contacto No, estoy en contacto Vale Las detrás Mano, ¿qué tal? ¿Qué es este lugar? ¿Una masmorra oculta? Ok. ¡Para dónde crack! ¡Para qué! Ay, ¿dónde esta mierda me lleve a... bajo tierra? Algo que no haya explorado bajo tierra? Me... me nojo. Ah, pues no. ¡Kill Miss Heroes Grave! Bueno, mejor te mataron a Lemia. ¡Para mí que me mataron! ¡Bien, bien, bien, bien! Mataste a Malenia. Y el jefe final. Mercedes, el jefe final es Godric, ¿no? No, mentira, no, no es... Godfrey, 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 Godfrey. No, y tampoco es Godfrey. ¿Qué es? Bueno, mentira, eh. No, es el Elden cosa, ¿no? ¿Qué diablos es esta mierda? Volví, gringo. ¿Esto está lleno de lava? Ah, pues obviamente es un puto volcán. ¡A la mierda! No, 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 no. Eso, eso. Pero, ¿cómo que...? Seguimos en este lugar. Esto me mata. Oh, no, me mata. Oh, yo soy un... Me mató. Excelente. Bien. Ya sé que no me mata un golpe al menos. Se quemó toda esta mierda, ¿dónde está la gente? Esa viejita me murió ¡Buení! ¡Buení! Gracias. Vení tú una de estas. Mi siguiente, güey, la quiero hacer de Arcano, güey, Arcano y Fuerzo. Sí, creo que soy un manito chiquicero, pero después... Está prendiendo, se está volviendo más inteligente el maldito caballo. No me diga... Oh, me salvé. Qué hecho de buena el yo. Muy PPVP. Anda, PPVP contra alguien aleatorio. Sí, eso voy a hacer. Ok, con esta arma no la recomiendo para PPVP. Ah, güey, está. No la recomiendo nada para PPVP. Peeo. Creo que la caí. No, no, no la recomiendo nada para PPVP. Encuentro, la caída de la caída del sol para PPVP. No, eh, no la recomiendo nada para PPVP. No, no hayan. Liar con PPVP. A mi siempre. Agregar pedernos. No puedo usarlo. No me imaginé. No. Ay, Dios. ¿Qué es este maldito laberinto? Ah, este maldito loco, ¿qué? ¿Quién se cree? ¿Qué hay dos? ¿Qué hay dos malditos locos? Dios, hija de puta de mierda. ¿Pero por qué me sacó del juego? ¿Qué? Es que tiran algo algo. Bueno, qué chido hechizo El hechizo creo que es básicamente la arte de armas de arma Pero es un hechizo O sea, el hechizo saca el arma Y bueno, sí Nice No me hagas que no te voy ni una que tenga a Blutonstep Wave of Darkness Blutonstep, yeah Blutonstep, yeah What the fuck ¿Dónde p*** le caí? Ah, bueno No sitio de gracia No sitio de gracia Oh, pero estatua de marica Bien, si me muero va para eso aquí En teoría Pero como yo soy buenísimo no me voy a morir Ok Intentemos esto Ah, 72 mil almas Bueno, no para, si las pierdo ¿Qué es? Ah, un perrito Voy a invocar a mi amigo para que voy con él Red Wolf of the Champions Pues ni tan champion, hueón Y que te mato Ay, Dios Bueno, amigo, creo que eso ya lo tenés de pronto Oh, Death Fruit Oliver 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 ¿Vos puedes invocar al jefe del sabueso como espíritu? No, no lo tengo Yo ya lo tengo ¿Dónde conseguí? En una, como lo exploras En una cueva que está cerca del volcán Es que yo no exploro el volcán porque me estresa porque no sé dónde coño No sé dónde ir Yo acabo de encontrar una catacumba rara que tiene esos caballos metálicos que te aplastan Hay dos Y además están sobre el lava Y te toca correr sobre el lava Bien No, no No los necesito No, ya con el minico ya Las invocaciones ya deben ver ganar La verdad es que sí Aún así es chévere el sentimiento de invocar un jefe Maldito juego de mierda Este ha sido el tercer power-up de Papapitufo Pasó por ser un hombre de fe y destreza A convertirse en un blasfemo aracano por haber perdido la fe Ahora se redimió y tiene el poder tanto del lado oscuro como el luminoso Nice Su armadura representa la luz y su fe Y su casco y su arma representan los oscuros y la escenidad ¿Qué te parece? Está buena la idea Ok, me tratan que no iré a otro mundo, veo los más paridos No No Quieren sexo Ok, sí, ahora es al fondo Eh, hasta acá creo que alcanzo Ay, marica, no, no lo alcanzo Oh, casi me mata No mal, yo soy un profesional en este juego No, 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 no Es ese Vamos a hacer faltar ellos, vamos a meter ahí Más bolas Se ve que andan ellos me dan un poquito Chica bam 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 Chica chica bam Pero chica bam Pero, pero Lo que dijo Oliver Yo le creo A ver, güey Bueno, en Quilva capital es a toda destruida ¿Para dónde voy? Jejeje No tengo que ir, no entiendo nada La capital de las cenizas, güey Qué tristeza de nombre No, no chima el nombre Me pongo a estar triste de pensar ese nombre, güey Me pone triste ¿Para dónde jodas es? Si allá no sé qué haya Yo más bien me voy para acá Oh, vale, no fue todo doradito Y hay dos, hijuepu Las gregulas, no solo son Bien, no sé Yo voy por eso Ya que había algo Ay, sangre O sea, ¿no te gusta la sangre o qué? Dije, cosa de sangre Dije, ah, bueno Lo dije Mucho marica Mucho marica No le gusta la grega No, 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 es verdad Ahora Ay, que este hueón Ahora es un jefe Un enemigo normal aquí ¿Quién ves? Un hueón Que es una sombra Una sombra No hay nada aquí Pero oye, este hueón Un hueón Un hueón No hay enemigos Ok 94000 almas Sí Voy por ellas No puedo abrir eso ¿Dónde eso soy? Es derecho No tiene derecho Es que ese es uno de esos colisos de PvP Que no No puedo abrir Otra vez ¿Qué es eso? Para allá Un momento ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es para allá, boludo? ¿Qué es para allá, boludo? Para allá, boludo A la puta madre A los boludos Boludos Son boludos Pero ahora ¿Cómo llego a allá? No, la pregunto Por aquí 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 No hay enemigos De claramente Las ciudades cenizas Pero es el nombre, ¿no? Pero es que es un paisaje Extremadamente deprimente Un paisaje Como el de N'Ring Me da esta tristeza Un paisaje Con una salta bonita De oro Con enemigos De mierda Ahora es toda cenizas Yo no sé por qué pienso Que nosotros somos los malos De la historia En realidad ¿Por qué matamos a Radan? Somos los malos Es que matamos a Radan Es que somos una puta mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que matamos a Radan? ¿Sí? ¿Cómo? Que sos un mago ¿Eso es un mago? No, la verdad es el mal no omnisciente de la mesa redonda Eh, sí Estoy poniendo con él Ah, sí Es un jefe Sí ¿Sabes por qué? Porque él también quería ser el del Lord Lo sigo volviendo a mierda Se están Se van a robar el puesto Lo maté Creo que lo que hace es tirar puras magias raras Sí, te da magias O sea que es marica No se los no puede matar a un dios Sí, chupamelo No, pero no puede matar a un dios Sí, sí El gran diablo, literalmente Vale, me dio todo su set de armadura A ver qué tengo Ah, mierda Este es un casco El casco es bueno Andate a casa, sombra de mierda Oh, mantis, mantis, blade Ah, se ve chévere spinning slash Ah, pero es la misma de todas estas Bueno Mira cómo voy, soy un puto dios Así soy el Elden Lord Yo voy a ser el Elden Lord Eventualmente Porque estoy explorando Yo creo que aquí ya está el tercer final Y después es niño de un plus y ya Y a mí mire ¿Y Malenia qué? Verdad ¿O no puedes con Malenia? Sí, pues en el punto de mirar en los medios Sí, pues en el punto de mirar en los medios Sí, pues en el punto de mirar en los medios Sí, tengo que matar a Malenia primero Es verdad Tiene razón Como siempre Pero me refiero a que él te la dé Puede que tenga razón Pero normalmente él no te la da Esto me da razón ¿Ves? Tengo razón Solo tengo razón Yo me estoy volviendo loco de tantos sueños Pero no puedo, no Pero no puedo irme hasta terminar esa misión ahí Pues si no, no voy a dormir tranquilo Ah, ese chiso ya no me sirve El Elden Lord fue el Guaya no me sirve Y oscuro Entonces vamos para que el Mimico Sea un reto ¿Acaso el dragón o primero a este? Sí, por ser verdad Matamos a Malenia primero Uy, vi cara a la mu... Es completamente verdad lo que me dijiste. Tengo que matar a Malene. Si no, no. Si no, no cuenta. Igualmente voy a ir a ver qué tal estás, jefe. Ah, y te tienes que matar a Placidurnax, también. ¿A quién? A un dragoncito. ¿Quién es ese? Ah... Uy, a ver, no sabe que es un dragón de mierda. No, a otro dragón. No Lanxerax, o como llame ese. Lanxeraux, o ese. Si no, Placidurnax. Y a... eh... Calamith? No, Calamith es del 1. Calamith es del 1. Ah, otro dragón. Ah, pero eso es después de pasarte el juego como tal, en teoría. Amigo o enemigo. WTF, es un perro. Digo, un perro no, no los abuesos. Lo maté de 3 golpes. Oh, Bloodthunk. Oh, nice. Tengo la armadura del jefe, esa hueso. Bien. ¿Es buena? Eh, no sé si sea buena, pero... Es chistosa, me gusta la cabeza. Es como todo narizón. Es un hueso, maricón. ¿Por eso? Yo he dicho lo contrario. Por eso, por eso. Por eso, por eso. Me pasé casi todo el juego con el arma del sabueso. Qué arma tan buena, güey, hermano. Sí, es bastante buena arma. Es que sí. No es bastante buena. No me gusta. 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 No, yo no leí eso. No me gusta. ¿Te gustaría? Sí, yo sé que me gustaría. O sea, yo no leí la serie. Es una mierda. No, no, no. La que sí está bien animada. ¿La del 97? Sí. Aunque sea bueno, no le hace justicia el manga. El manga es otra cosa. El manga es una maravilla. Maravilla. ¡Está bueno, no he equivocado. Soy tonto. Vale, vale. Pero es tonto. Sí. Sí. Buenísimo. Descubrí que no le puedo hacer shadow step a un caballo de hierro gigante con chuzos en las ruedas. Bueno. Aparentemente no se le puede hacer. Ya más del megalómano se llamaba Hechizo. ¿Pasó un megalómano? Sí. No. No, creo. No, grabo. Ponde mía, por ese, por ese, por ese Me han parido los cojones Grosero Vos Oh, yo te estoy grosero Uy, me entraron unas ganas de sushi ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, me dieron ganas de sushi Severo Burgues ¿Eh? Severo Burgues Entré a mí el sushi Sí, también me gusta Es muy rico El sushi sabe muy bueno Yo como el de... ¿El de qué? El de Walmart Yo como el de Publix Bueno, no como solamente el de Publix Sino que una vez comí en Publix Joder, el sushi de Publix es muy bueno ... ... ... ... ... ... ... Me maté, me maté, me maté, me maté Uff, Sokagi me maten, yo soy muy bueno. ¿Qué tanto es? Sí, claro. ¿Me dijiste? Me salvo, creo. Me salvo esto, güey. Qué puta, ¿en serio? Qué puta que me quedé haciendo, ¿verdad? Tío, me mueve mucho, güey. Qué pereza. Se mueve demasiado. Se mueve mucho y es muy rico. Qué pereza. Sí, sí. Ambo en el barrio, Rágan, Lamea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me mata, si me mata no vuelve a aparecer, el puto dragón ¿Quién? El Lanceux ¿Te mató? Me mató ahora, je puta, ¿dónde estará ahora? ¿Ya fuiste donde te hizo? Si, es que ahí estaba esperando con él No sé qué se hizo Qué puta mierda, qué pereza, suena mucha pereza ¿Es un puto dragón errante o qué hijo de putas? ¿Dónde me mató ese mal, weón? Cuéntame, qué pereza ¿Tú que me llegas? ¿En dónde? ¿En dónde vuelvo a hacer? Quiero Hmm Llamas Hoy sale Kroll, luego muchacho sale Tijolito, tijolito, ayala Ya no me hagas ni yo ya no me hagas ni yo ya no me hagas ni señor Nama Kroll como sigue la hija puta canción ¿Para dónde? ¿Dónde sigue ese hijo de puta juego? ¿Vos tenés un resto de pandeiro? Yes Yo ya la verdad es que no tanto Esto me emociona al tener tanto que hacer Yo me paso el juego Lo voy a dejar ahí Pero lo voy a dejar de jugar un resto de tiempo Es que me lo estoy viciando Y estoy haciendo todo lo opcional Todo el contenido que hay en el juego Lo voy a tratar de hacer Ah pues un jefe Ah pues El jefe del tutorial Otra vez Por ¿A lo que te nombra así? No sé Pero no Vamos a bastantes No sé si mucho Lojito Quiero ver lo que tengo Quiero ver lo que conseguí Ahorita ¿Qué conseguiste? Creo que sí Sí Uf Qué chimba ¿Acavaya en dónde? ¿Choros? ¿Shack? ¿What the fuck? Ay marica Casi me mató Esto es lo que me va a cambiar Es que Avenger Curses Ah no Es que Curses Curved ¿Qué conseguiste? Algo muy bueno A ver Siguiendo Ah el arte de armas de Malekith Ah no Esa no es la de Malekith Creo Es el cuchillito Este de los Tik Toks Sí ¿Es el cuchillo el que hace eso? Sí Cuchillo ¿Cómo va a llamar cuchillo? Mmm Cuchillo negra Escala con destreza y fe Bueno Lo que me falta Bueno Me voy Lo que me ha buscado Tengo algo que escale con Lepidiza 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 es cualquier cosa Ok Creo que ya pasó O sea La alerta decía que Más o menos a las 12 o algo así No mentira Como a las 10 y 50 Y iba a ser Como Se veía así de verdad pegado o no Y no pasó nada Entonces Oye es que tiene que pasar temprano Porque mañana es el concierto de Dios Me desobvio Eso está bien Sí Bueno Bueno Huracán Tornado Mala mía Me confundo siempre Huracán de la hoja Sí El huracán es el grande El tornado es el pequeño Un marica que me salió del piso como que hubiera un puto Dios y cogiera y cerrarte de armas de la blasfema y lo maric Te invadieron Te invadieron Es un enemigo normal No soy todo chimbo Eh un vendedor Vendedor ¿Qué me vendes? Vendeme cosas buenas Ahí está hambriento Quiere que le compre cosas Pobrecito No te compro esto No te compro esto Explosito Te compro Uh Guilty hood Confesor Confesor hood Ah está la armadura del confesor Oh está bonito Oh besor soy yo O sea literalmente así empiezo yo el juego con esa armadura Son un chingo Ahora es bacana Espérate que Espérate que cojones tío ¿Qué pasó? Ya te mató No Se perdió ¿Me vas a matar mal día? Ahorita Estoy preparándome mentalmente para hacer esa locura Por algo es el jefe más complicado del juego Oficialmente lo es Se supone Aunque eso O sea Es que depende de De la persona Pero Por ejemplo Hay jefes que Se supone que son complicadísimos Y que a mí Me parecen fáciles Y hay jefes que son Fáciles Que puede que a mí me parezcan difíciles Sí, por dos Por ejemplo Mira aquí el clérigo bestia Lo ponen como uno de los más complicados ¿Qué fue el clérigo? Entendí por qué Pero no me pareció ¿A la bestia? ¿Clericman? Sí, 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 sí Sí, maliquete O sea Y entiendo por qué Pero a mí no me pareció Tan complicado ¿Sabes? También tengo que escribirle a hacer un 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 daño al hijo de puta Pero Pero no O sea No me pareció Tan complicado De pronto ¿Vos, Miquel? No te pareció tan complicado Porque como Es chiquita La ves tamborar Y la matas O sea La puedes atraer Con el esterra Yo ya no utilizo eso Pero Puedes hacerlo Entonces yo te sugiero Que lo que haces Si o que Con la build que tengo No No sale como Espero Yo solo utilizo así Además en teoría Ya Entre comillas Le ganó a Radan Entonces Utilizar La build de Radan No mentira Antes así Lo debería utilizar Para vengar a Radan Vengar a mi general Digo Scarlet Rock Tu puta madre Vieja de mierda Cuando me dé la gana Mentira no O sea Si tengo ganas Cuando Explore por allá ¿Por allá o por aquí? Para mi es por allá Para vos es por aquí Una cueva Una cueva Uy 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 Cuegita oculta Volcano case Bueno Veamos Cómo sale Esta cueva Parío Este bicho de mierda Que caí Me mata Todavía Va a salir La nada Mi miedo Marica Que tiene Como 20 brazos Vean Un poco caballero Aquí Que pérez Salmínico No puedo Salmínico ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿What? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Entonces? ¿No lo puedo matar? ¿Dónde? ¿Qué cosa? Es una puta sombra No le puedo pegar ¿Tengo que atraerlo o qué? ¿Pero por qué sale Este man de nuevo? ¿Qué cosa? Ya lo maté No le puedo pegar O sea Literalmente Es intangible Vale Ahora Un videojuego Explícame ¿Cómo? ¿Un videojuego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué onda de puta Hacen eso Este man ¿Cómo lo mato? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde me lo llevo? Vale, creo que es acá Uff, que me mato Creo que esta cueva tiene tres jefes A ver, esto me lleva un jefe Esto me manda... Ah, no No, no tiene los jefes A ver, está bien imbécil Bueno, parido A ver, esto me tiene uno A ver, esto es triple Hijo de puta Acá hay un tema T Ah, soy tonto ¿Dónde está la puerta? Y aquí Facilito, facilísimo No es otro marica ¿Qué usos marica? Seguro marica Bueno, es que los seguidores de marica les digan los maricas ¿De qué religión sos? Soy marica ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, decime que eso es lo que creo que es, por favor El baño que le hago a este mamá Decime por favor que esto es lo que creo que es Lo inútil, lo de mierda que encontraste Te lo tengo que mostrar Métete pues a 20 invoco A ver, te quiero primero matar a la gente de esta zona ¿Dónde está la alarma? Yo no investigué nada Yo no investigué nada hacia el volcán Yo no sabía por dónde el putas ir Y yo soy, bueno, no estoy investigando dentro Estoy investigando por afuera A ver, ¿qué hay acá? Es una de las que directamente no entran No sé hacerlo De mi timán fui maragot Ay, que tristeza más edad Yo voy a estar Bien Ah, te rompí el bastón Ah, ya llegaste Ay Ya estás con morgo No, no Una señal, señal, maragot Se llamas Una, como que te pasas ¿Dónde? 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 Vamos para Raya Lucaria No para PvP Pero para mostrarte algo Sí, espérate Espérate, refuerzos tú Voy a colocar una mano Esto La otra Esto A ver, vamos para Raya Lucaria ¿Como amigo o como enemigo? Amigo O enemigo ¿Como enemigo? Solo para mostrarte esto Pero como amigo también puedes, ¿no? Pero no te puedo atacar con eso Y meterte como amigo Porque necesito que me arrupees Una bomba piedra de Forja 6 No sé si tenga Mentira ¿Una normal o una de las sombrías? Piedra ¿Qué? La blanquita, coño O sea, de las sombrías ¿Pues sombría no es? Se llama sombría Se llama piedra sombría De Smith Hoy me dice Porque es brillante Entonces, bueno Olvidarlo, ¿sabes qué? Solo Solo No premia una de esas No me deja colocar el dedito ¿Cómo que va? Ah, es que Espera, ¿te tengo que salir o lo entra? Tengo el juego en offline Mejor que eso Por eso yo quiero saber Cómo subir acá Necesito subir allí Quiero saber Qué hay aquí No 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 Y eso estoy poniendo Lo puse A ver Ya apareció Me parece un degenerado con una Con una cara de rana ahí Si No sale el nuevo look topopapitufo Ahora soy padre pitufo No, no, mejor aún sus patriarca pitufo A ver ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué? ¿Qué coño haces esa mierda? Eso ya me tiene, ¿no? Ahora A ver A ver ¿Cómo es una patada con esto? No No, pero te tumba Es chistoso No se Cuérate 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 Me dice que puede invocar Pégalo otra vez Pégalo No se quita tanto, y los golpes sucesivos, porfa. Cúrate, no, no sale. Cúrate, 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 cúrate. Cúrate más, cúrate más, ven y te pego sucesivamente. No quitan nada. Ya, quitan pero un poquito. Y esto cuando te quita. Uh, me quito un resto. Cúrate, cúrate. Eso no creo que te quites tanto. Se me quitan. Cúrate, volveme, ah, no tengo curas. Vuelveme a tirar eso. Te mato si te lo tiro. No importa. Va a volver a aparecer con full vida. Ah, ¿te gusta el nuevo Patriar Capitufo? Está chevere. No se ve intimidante. ¿Te gusta mi casco? El casco es que, como ya lo hizo otro personaje con ese casco, entonces no me... Oye, ¿te gusta la armadura? La armadura está chevere. Todo está... Te doy un paso ahora. ¿Tú listas que me va? No hay Pero ya, ¿te gusta, no? esta huelta y me pongo esto la utilizar lo que yo yo ni todos también ver daños a ver qué tal en el pvp como o sea estar en el pvp no me parece que vaya muy bien pero a ver necesito que me digas cuánto quita este hechizo este hechizo si lo pego de lleno de hechizo pega al resto a ver quédate quieto pilla mírame a ver el problema se acerta pvp a ver pégame esto no va a quitar un culo pero a la de velo lunar quita resto we se quita un montón esa katana es buenisima 427 485 un poquito más ya está vení espérate este hechizo y tanto 7-8 que más se va a probar quiero ver si el de radan de lleno te mata si ese me mata se me quita mucho marica entonces no eso me mata el de radan quita demasiado 3 i uuuy este lo puedo utilizar 4 no fujate quieto ehh no quita tanto ehh los juli iu iu a la izquierda pilla este hechizo es buenísimo para enemigos grande guan porque el daño que les hace es absurdo pilla uu hasta bastante Pero, pero, o sea, eso fue solo un pilar de llamita, güey, porque cuando son enemigos gigantes, le pegan todos los pilares, güey, hace como 4.000 de daño. Uf, qué chingada. Así me deleite a los hijueputas dragones, güey. Sí, se los pego, ¿no? Claro, sí, me dejan pegárselos. La conexión error, pero, la conexión error ocurre retorno into your world. Te rompí la conexión, pero un manotazo. Lo que más querés probar. Eh, le dame un segundo. Escucha, yo creo que morra acá. No. Güey, puta, es que las pablas, soy más que a la con B en F, güey, ahora cabe. A ver. ¿Le pusiste a la de esta? Sí. Ya. Ah, botico ya siendo poderosos, ¿o qué? Ah, botico ya siendo poderosos, ¿o qué? Ah, botico ya siendo poderosos, ¿o qué? No, todavía no. No, yo no, yo en P.V.P. no te puedo ganar con esta arma, güey. Esta arma no es buena para P.V.P. De hecho, es bastante mala para P.V.P. ¿Ya viste por qué? Es muy sencilla esquivar. Uh-huh. No es propio de P.V.P. supongo que usaré la de esa hueso. Yo también tengo algo que es malísimo para esquivar, ¿o? Vení, ponete tú esta completa, la que usas no experimentales. Esto con... De aquí me pongo... Si esto es heavy load, me pongo esto. Apárate. Apárate. Y si ves esta. Apárate, apárate. Colócate esto. Esto. Ay, yo tengo esa. No sé si la tengo. Así como si estuviera reconozado en mí. No sé si la tengo. Así. Este, ¿no? El de... ¿Qué quieres? Si, se lleva vuelto yo a otro lado, sí. Ah, pero es para otro lado. Espérate, quédate quieto, quédate. La llevamos a hacer el mismo tiempo. A ver. Es que mira hacia atrás. Mira hacia atrás, mira hacia atrás. ¿Hacia atrás? Hacia atrás. Así. Me pega tu puto pelo en la cara, malparillo. Ah, no, me lo puedo quitar en medio de una... De una de esta. Apárate, me lo quito. No te muevas. Ah, sin casco, sin casco, sin casco. Espérate, sin casco. No, pero ¿te invoco normal o qué? ¿Por qué está rojo? Creo que está rojo, sí. Espérate, quiero parar algo antes. Me quito. Ok. ¿Dónde te metió a Scarlet Rot? ¿De dos? No. No me metas, no me metas. Esa mierda. ¿Por qué? Porque me quedó perdido. ¿Casi te llenas de Scarlet Rot? Sí, sí, sí. Quedó un golpecito de que me metas esa mierda. Entonces con tres te llenas de Scarlet Rot. Escapa como si te estuviera atacando, ¿verdad? Como si estuvieras PvP y trata de escapar. Ay, no. Ay. Oh, no. Oh, viene por mí. Oh. Oh. Son difíciles de pegar con una dagas que está... No puedes pegar así, güey. No. Se va a tocar así. Bueno, eso te toca de a poquitos, güey. Y eso que yo me estoy dejando pegar. Si fuera un man que esté en serio con vos, no se deja pegar. No, 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 no. ¿Cómo consigo esa cosa? Y ya. No. No me pone nada. ¿No me pone nada? Y no me hace nada. Pegame otra vez. Pues es que, a ver, yo no tengo ni la fuerza para usar de nuevo. O sea, no me quita nada de... No, no, no me sube nada. O sea, me sube un poquico y baja. De pronto es porque yo no tengo los instantes para usarla, pero... De pronto. Sultámela. Dice, dice, provoca acumulación de putrefacción 65, güey. Imagínate, no me sube nada. Y esta dice, caos Scarlet Road Build-Up 50. Se supone que pega 50, o sea, que sube 50 en eso. Bueno. Foto, hijo de puto. ¿Dónde estás? Pues, ¿dónde estabas antes? Pero, quítate el casco. Ya no tengo el casco. Bueno, aquí. Con un fondo bonito, ¿o qué? Pues, ¿dónde está bonito? Ahí, ahí. No, aquí también están mirando así, ¿no? Yo tengo que mirar para el otro lado. Ah, bueno, dale. Mala foto. Eso, ahí tome. Papito, fui dar inar. For the win. Yes. ¿Pero ahora sí nos matamos o qué? Dale, dale. Pues, me vas a llamar porque esta mierda no me sirve para ti o del pelo. Si, vale. Si no, esto no me sirve para un culo. ¿Puedo ir así? No, así. Ah, si no, no ataques que no pegan. Eso lo esquive por tonto. Porque me quería curar. ¿Por qué saltaste así, güey? Bueno, culo es raro. Eso te voy a haber pegado. Te voy a haber pegado. Oh, si se pueden backstab. Muy buen backstab, por cierto. Quiero a pegar con eso. Quiero a pegar con eso. Quiero a pegar con esto. Me querías pegar con backstab, ¿no? Otro sí. ¿Por qué no? Vení, vení. Uff, eso me pegó de lleno. Eso también. Eso te dio, las bolas. No, yo lo escribí. No tengo más curas. ¿Vos tenés cuántas? ¿10? Tengo 6 más. Mira, te tengo 0. Lo que es vivir con... Como... Como duelista. Vení, vení. Uff. Uff. Te me lo pegás, mal parido. Uff. Yo te pego. En teoría, sí. Lo del salto es una chimba, guan. ¿Habías visto? Es una talla tan pareja. Uff. Me intentabas. ¿Para dónde ibas? No. Eso en mi pantalla te pego. Es muy bueno. Claro. Bien, te volviste loco. ¿Te pareció buen duelo? Estuvo chévere. ¿Es válido? No, no es válido. Bien. Porque no íbamos con la mentalidad de matarnos desde el principio. Pero... Hacemos un duelo, ¿verdad? Es buenísimo. Sí, estuvo chévere. ¿Hacemos un duelo? Si quieres. Vale. Pues ya. Pues yo voy a usar esta mierda. O sea, no me gusta para PvP. Pero... Esa es la... La más adecuada. Uff. ¿Cómo p*** estoy jugando así? Me dolen las manos y me tiemblan. Se lo manda a vivir en NK nada. Güey p***. ¿Por qué está haciendo tanto frío, huevón? Estamos... Estamos a menos uno. ¿Por qué es así? Yo a menos uno estoy sudando. Espérate. Espérate a revés una cosa. Espérate que creo que yo soy estúpido. Quizá. Espérate. 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 Yo estaba nomás de parchadito Ah, mira el Ronin Ronin, ¿qué vas? Bien Estaba jugando a LOL Y me aburrí el LOL El putísimo a su medas No, y asco, nomás lo tienes que repetir No Juguete en ring como los hombres, no el LOL como las ratas Voy a ser una estupidez Esto va... Vení Esto no va a contar, pero lo que voy a hacer va a ser muy chistoso Estoy peleando contra... El... El man que hace... Canibalismo What? ¿Napte canibalismo? Eh... Ronin, ve... JP, decime que estabas streameando ¿Yo? No, no, JP Acabamos de tener el mejor duelo que hemos tenido Porque fue un duelo sin lag Bien hecho O sea, ¿quieres ver como se ve una pelea entre dos niveles 135? A ver Mira en directo JP, es muy buena, fue muy buena Me gustó mucho Por cierto, gané yo ¿Por qué no íbamos en serio? JP, JP dice que no cuenta Pues sí, es verdad, pues no, íbamos como con... Con sed de sangre Pero ahorita ya gané yo Gané limpiamente Sí Sí, estuvo bueno Es esa isla ¿Cuál isla? La veo libre en la que está Mira, ¿vas a ver el directo de Oliver o el mío? No, mira el de JP, hay por aquí otra pelea, güey A ver No hay una pelea de JP Porque la veo a Ronin Porque... Porque diga púa Espérate, es que además yo solo tengo cuatro de estos Ah no, pero espera Vamos a hacer este primero Que va a ser como para probar algo que va a ser chistoso Igual uno puede... ¿No puede qué? Crear... Más de esos dedos para invocar Eh... Los dedos para invocar son infinitos creo O sea... Para... Estos rojos Son infinitos Ah sí, los rojos sí Los de... Los que son el ungüento ese raro sí... Se pueden hacer Pero eso se hace infinitamente, bueno Eh... Invocame pues Invocame? Ah ya está, yo ya me he puesto a jugar otra cosa Bueno, espérate Invocame, invocame Te dije que... Que esta no contaba porque vamos a probar algo Quiero probar algo Que va a ser chistoso Sí ¿Este man como es que se llama Radan? Sí Sí Maldito como es que me quita mitad de la vida con una flecha Ah ya estás... ¿Ya estás pelando contra Radan? Sí Oh que chimba Invocame, 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 invocame ¿Cómo, cómo me puedes...? La verdad que yo puedo, ¿no? Vamos, invocanos a los dos Vamos y le partimos la madre a Radan Yo siendo Radan Oh, se lo visitó Por favor Lo volvemos Mierda de hueón Dos ataques Imagínate los tres a caballo Yendo contra Radan No, no, no O sea, solo hace falta que dos hagas tu... Tu arte de armas y yo el mío y Jay se muere Pues igual los celos nerfean cuando entren a mi mundo Mmm, sí Creo que le bajó un poquito la vida No, no importa No, parece que nosotros estamos... Nosotros estamos tan rotos que... Que a lo bien... No importa que tanto los nerfeen, güey Bueno, por lo menos un ataque mío le mete 700 Pero un ataque él me quita toda la vida Tío, así son todos los jefes tranquilos La invocamos, Oliver A ver... Ya, ya me mataron Los invocó Espérate, espérate No puedo, de hecho Quiero probar algo Que... No va a salir bien Pero va a ser chistoso si... Si sale como quiero que salga ¿Qué te vas a ir, mago? No exactamente El... 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 El… El serpiente Bueno, ¿quieres pelar en serio o qué quieres hacer antes de que me metas veneno? Ok, quédate quieto No te quita nada aún así, salió chistoso ¿Qué por qué has pasado? Listo, ya me puedo abrir de aquí Yo estoy cerca como casqueando en la flecha, si está bueno Te buen shoteo, güey Bueno, es que no tenía nada que olvidar No, pero tenías un poquitico menos, casi te buen shoteo O sea, yo sé que no tengo un shoteo porque ahorita te lo pegué Pero el daño que hace esta mierda es mucho, güey ¿Ustedes ganaron así a este man, invocando a gente y kiteándolo? No, yo sí fui de frente contra él Obviamente invoqué gente, pero ya de frente como un loco Yo también voy, pero es que... No, 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 es que, Ronin, es que JP es un puto bruto bárbaro que es tonto Yo también Porque yo sé jugar Porque yo sé jugar Porque vos pareces un hombre más cool, por lo menos con más IQ que este estúpido Entonces, yo me lo pasé, yo me lo pasé a Ron tras varios intentos Pero cuando me lo pasé, me lo pasé casi sin que me pegara Pego como tres veces nomás Pues claro que a la vieja de Hogwarts, a Dumbledore género tipo B Me lo maté de un intento A la primera y sin estos, este man es un loco Y no tengo nada para demostrarlo porque me quedé sin el oro Ay, verdad, que el oro se quedó en la otra dimensión Oh, sos güey de balas Ve, ¿a dónde invocó esta gente? No, güepucha, maldito ataque grave Así me mata Bueno, JP, ¿quieres pelear o no? Decime rápido antes de que me ponga a hacer otra cosa ¿A dónde invocó esta gente? Sí Ya murieron, no los veo otra vez Ellos demoran un poquito a aparecer, solo corré, solo corré y ya No, ¿cuál corré? Le voy a ir a pelear con la cara en alto Me quitaron toda la vida y me bajaron del caballo y me mataron Ah, bueno ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Hay que ser inteligente ahí O sea, ¿qué tengo que hacer más rápido? ¿Listo? No Dale pues, pendejo, vení te invoco Me coloco esta cosa Ah, pendejo esta pendeja que me pone inteligencia, yo no quiero ser inteligente Yo tengo siete inteligencia en este juego Se parece a la vida real Ay, no, mentira, necesito inteligencia, de verdad Oye, porque después uno se pregunta, ¿por qué muere el estómago? Y no se da cuenta que es hambre Y después muere Dale, invócame Lo que si no me gusta es que no puedo traer mis propias invocaciones Pa' pelear contra Radan No, no me deja ¿No te deje invocar? No Oh, tan raro Yo que tengo esa cosa invocada como hasta el 5 o 6 Ay, tan raro que no te deje invocar ¿Qué intentabas? Pegarte Me ha salido tan bien Ah, güey, puta, me tomé una estación de zoom What? Maldita sea, me mató y un golpe El man, ¿por qué puede volar? Como es justo Hijo de puta, con la Uchigatana Güey, no, no, Uchigatana ¿Cómo es llamar eso? Belulonar, ¿no? Maldita Belulonar Ah, qué pendejo Que os inmanos, que os inmanos, que un tonto Mira que el stream está trabado Se quedó en la pantalla de carga ¿Va cuando leí? Sí, pero es que no se mueve ni la barrita Ah, ya, ya empezó Aparete de culo Te dio miedo, ¿no? Un poquito Eso me va a pegar mucho Oh, cómo no te deje con eso Ah, JP está jugando como un samurái Arte secreta número uno Más o menos Ataque de rayo Ataque secreta número dos Uff, no, no Eso tiene más área de lo que esperaba Eso te dio Eso te dio No, la esquivé justito ¿Qué? ¿Eso? Ahí Eso te pegó, huevón Literalmente vi cómo te dio Según quién Según Diosito Eso se me pegó Uff, huevón A mí me p*** Eso se me pegó Eso es mi propio hechizo Es contra mí, Potter ¿Cómo te digo? Profesor NTR El papá El papá de Harry Potter Literalmente Él hizo NTR A Snape Solamente para que los mataran Sí Es tan cruel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo pedió Según quién Eso también lo pedió Maldito ataque de gravedad ¿Por qué me jalan? ¿Cómo es justo eso? Soy yo Realmente No, me bajaron del caballo Eso no lo esquíé Gané Al fin me ganaste una Felicitaciones Pero Te gané la anterior Porque no valía Esta sí valía Esta iba en serio Y Y me ganaste Mira que la anterior Es todo más chévere Porque te gané De una manera O sea Tú usé todos mis ejercicios Y te gané De una manera muy bacana Con el último Sí, fue más igualada Sí, la otra Fé súper igualada Está muy buena A ver Hagamos una cosa No contemos esto Y contar lo anterior Es todo más chévere Bueno ¿Quieres contar o no? Me contar lo anterior Igoren Nos los gané Bueno ¿Qué te parece el power-up De Papu Apidufo? Chévere Bueno, tú me vas a quitar Esa mierda de inteligencia Que no me sirve para nada Con el punto Entonces ¿Qué? ¿Sabes cómo llegar al 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 Necesito ir y matarlo Quiero ir a matarlo Porque se mantiene El último hechizo Que quiero usar No sé si lo conoces No Es un puto rayo láser What? Pero Uno Ope O sea No es un rayo láser Es El Rayo láser El Rayo láser O sea El cometa Sí, exactamente No Es un rayo láser Muy bueno Por cierto Así me matan Cual Casi A mí me gustaría Pelear contra ese Jarrón Solamente Para saber Qué ataques Tiene Vos Puedes No, no Vos puedes Pelear con él Sí Pero Pero No Pierda En el NPC No, no Es una Questline Al final de la Questline Con él Sí, sí, sí En la Questline Con él Lo matas Pero al final De la Questline Entonces Tienes que Huerra bastante Pero lo matas Bueno Se me hace tan triste Tendré que matar Alexander Yo por eso me echo La Questline Porque no quiero Matarlo Alexander Best Character Me parece un personaje Muy Muy Entrañable Diría yo Es el Goat Muy Querible Se puede Querer La verdad es que Sí La verdad es que Lo quiero mucho Alexander Alexander Suki Oh, así se dice Te quiero en Japones ¿Verdad? Es Daizuki No, eso es Quiero mucho Por eso Yo solo dije Quiero No, pero yo Lo quiero mucho No es un hijo De puta Voy a ver Cómo se hace Para invocar Amigos Para ir a matar A Radan Pues los invoco Como aliados Aquí en el En el Checkpoint Antes del man Y me siguen Hasta el boss Ay, esta vieja Cura Sí, así Así es como Funciona Hay una peruva Que te cura Sí, me di cuenta Que cura Pero no hace nada más ¿Qué más quieres? Que le pegue Que le patee Ese pobre caballo Que tiene ahí el man No, se vea Te cura Vita Lo llega a ver Y lo Y lo mete Preso Yo No, pero O sea, no lo está Lastimando Porque Radan Solo aprendió Magia gravitacional Para poder montar Su caballito Sin hacerle daño Porque Radan No tiene patas No tiene pies Por si Radan Es tan buen personaje Lo quiero mucho Radan es el bueno Es muy bueno Yo soy el malo Sí Sí, sí Sos un güey Puta Pero soy un capo Bueno Ya lo tengo A mitad de vida Solante tiene que Irse volando Y tengo que esquivarle Esa cosa Parece que no se pueden Sumonear amigos Ah, ya se fue ¿Cómo me esquivo Esa cosa? ¿Solamente corro? Sí Corre hacia La parte de abajo O sea, de la duna Ah, ya lo vi Parece la ulti de panteón Más o menos Pero ahí matase Mata a ese man Weón ¿Dónde? Mata a ese dragón Parece que no se puede Pelear con Radan Con amigos ¿No? Parece que no No, lastima Weón Sería una chimba Pero una chimba Podría hacer eso La mitad de la gente Que puede invocar Aquí no la conozco Sí, hay varios Que no conoces Luego está El lobo Luego está El lobo Sí lo conozco Yo he gastado Casi todas mis Pociones Reviviendo el caballo Y usándolas En mí mismo Y esos cuatro meteoritos ¿Cuándo los tira? No he entrado Solamente por eso Regales de lejos Ah, no No sé cómo Y no quiero aprender No puedo Eso es pa maricas Veste hijo de puta Sí, es verdad Tiene toda la razón Tu, jepe Sin ataques Desde lejos Vale Y ya VVP Sin Sin Artes de armas Sin magia Sin nada Solo A puño A puño Solo con armas de puño ¿Cómo le parece? Solo armas de puño Me parece No ¿Cuál armas de puño? Solamente el puño Me parece No Las armas de puño Otra marica Me parece O más No, porque Esa puño limpio No No quita nada Por las Ah, pero no Nos vamos a quitar Las maduras No, es que ustedes Tienen tanta vida Que eso no va a importar Verdad ¿Vamos a puño limpio? ¿Y berlingos? Sí, dale Ahora se pone Ahora se pone el talismán Que le da más Stats Mientras menos Cosas tengan encima ¿Es guay? Ah, yo no lo tengo No, maldita gravedad Yo no tengo ese coso We Me gustaría tenerlo ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está volando? No Pobrecito Sabes lo que te espero Lo tengo un cuarto de vida ¿Quieres saber cuánta vida tengo? ¿Cuánta fe tengo? ¿Cuánta? 59 Sos un Sos el papa No, sabes Fuego Volando otra vez Maldita sea Oño Oño No No Dale pues Andar pues Para el radio Lucaria ¿Ves? Se bajó el caballo Sí A veces se baja Ni le pegué Al caballo Sin querer Y gracias a Dios No le hice daño Bien Pobre caballito Pobre leonardo No Me bajaron del caballo Ya no tengo pociones ¿Le pusiste la marca? Ya voy ¿Dónde está? Entra con armadurito Y aquí nos desvestimos Ah Yo ya estoy sin armadura Voy a entrar como quieras Y sin bufearnos Ni nada ¿No? Nada Nada Puño limpio Estoy ya Un sorbito de vida Y no me ha matado No me le puedo acercar Porque no tengo caballo Me voy a quitar la poción De maná que tengo Porque no la estoy usando aquí No la pones Yo ya la puse Tonto Ay puta Y no decís ¿Cómo vas a verlo? Pues que Vos podés activar eso Y... Ay no me gusta No me gusta Puedes activarlo Y yo apenas la pongo Que aparece No Que a mí me gusta Ponerlo después Bueno Porque MN es tenis gustosa Hijo de puta Y ese man usa Tronos, ¿no? ¿Quién? ¿Tran? Que mejor Que me ponga el El ítem Para reducir Daño de fuego Ah Y te colocaste una runa El de magia Bien marica Ponete una Como me coloco Esas pendejas Yo nunca las utilizo Ponete una A ver Espérate Me quito todo No puedo Mira Sos un suerto Vas a ser el primero En ver a poco Y tú puedes Después de tu Mami No puedo No puedo colocar Una runa ¿Sí ves? Ya voy con desventaja Desde el inicio Y además Ahí tienes un talismán En la mano ¿Por qué? A ver ¿Por qué vos tienes ¿Qué? No, no, no No, no Vos tienes Más vida que yo No, no, no A ver Ven y Yo soy ro Yo soy azul Curioso rojo Me quito una mierda Eh Me quito una puta mierda ¿Cuánto nos vamos a quedar así? No sé Voy con 11 Pociones de vida A ver ¿Qué hago con esto? Me quito una mierda Es un ataque Encaída Y eso No tengo la de poise No tienes armadura ¿Qué esperas? Estoy dejando que me pegue Más de lo que debería Es que aquí No tengo que No tengo Delicioso He pasado papi Te falta calle Ojecito No tienes calle Por eso tienes Los nuditos Granditos Sí Ojecito Ojecito 2 6 8 10 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 23 25 25 26 27 29 28 29 29 29 29 30 30 Porque si es con estos, aquí nos quedamos tan lejos esta noche No, sin estos, sin estos Levar, mi hijo de... Peri maricum ¿Para dónde crees que estoy yendo? Peri... Peri... ¿Por qué me pegas más vos? ¿Por qué siento que no me pegas más? ¿Cuánto me pegas por el golpe? 3 ¿Sí? ¿Vos cuánto me pegas por el golpe? Lo mismo, más o menos 3 3.3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 15 15 15 15 15 15 16 16 17 15 17 16 16 el activo. No, no. A mí no me sirve así. ¿Cómo me quitas? No tienes que ir yo a vos, me entiendo. Yo no te quito más. ¿Por qué sí? Yo tengo la vida, yo veo que tu vida no baja, güey. ¿Cómo que no baja? Yo también te pego y tu vida no baja. No entiendo cómo es que ha bajado el poquitico o que la he bajado. Creo que no has bajado el resto, güey. ¿Qué? Qué falso. Era todo lleno de sangre, güey. Sí. No. 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 En teoría no son eléctricas, son de gravedad. ¿De quién está hablando? Guerra Avan. No son eléctricas, son de gravedad. No. 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 ¿Puedo hacer un backstab con puños? ¿Cuánto nos vamos a devorar aquí? No sé, paciente. ¿Quieres probar? ¿Si te puedo hacer un backstab con puños? A ver, me necesito uno y después me lo haces otro. Ya no estás cubierto de sangre. ¡Ah! Porque empezó a llover. Se vuelve maravilloso. Pero la regla me quita tan fácilmente. Vení, vení. Vení, te hago un backstab y después me haces uno para quedar igualados. Vení, moldete. Si, de maricas. Si se puede. Te quito 8. A ver yo, a ver yo, a ver yo. Uy, 8. Pero tonto. Pero tonto, pero tonto. Qué pena que tú no lees que te estaba apuntando ahí, pendejamente. Uno. Uno, nueve. Te quito diez. Yo sí siento que vos me llevas menos. Me estás quitando más vida, güey. No, vos me has quitado más vida a mí. No creo. Yo sí. Un pelado que se o tres digo ahí. Papito fuerzas de alinar. Están bastantísimos. Fuerzos vegeta. Todavía tienen más. Les falta como media hora de pelea. Media hora ya llevamos el World War. ¿Por qué me pegás vos a mí, gonorrea? Porque yo soy buenísimo. ¡Gonorrea, mira! Vení pa' acá, huevón, vení pa' acá, que vas a dejar de correr. Ah, es que sí se pega con dos puños, todo este tiempo te has estado pegando con uno solo. Yo también, mentira, no, sí te he estado pegando con dos. No, me has estado pegando con dos, déjame mentir, mentiroso. Razón, yo sí decías, hijo de puta, me está quitando más vida que yo el... No, pero es que quitan menos. No, nada más de que hablas, hijo de puta. Por golpe, quita menos. Te voy a balancear esto. Bueno, perfecto. No. 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 Sigues. Lo que les falta a ustedes para matarse Se les va a dañar primero el botón Tengo 17 millones de clics disponibles para mí Cuando quiera hijo de puta Vamos a hacer segundo round, todo si quiere Con horre Su canto aquí, carajo Este es Hogwarts donde aprenden magia Y dos locos desnudos en la entrada matándose a puño limpio Uno azul y otro rojo por alguna razón Sí Ya es como somos el ching y el ching Somos rivales Joder puta Ups 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 Es que cuando me pegas yo te pego y estoy chistoso Si lo es Se fue Para de volar maricón Uy no me hagas que se parezca de hueso Vamos a ganarlo la final Bueno, yo creo que me vas a ganar porque tú llevas un poquito más de vida, de hecho. No, yo siento que llevo muy poquita vida, pero aún más pegado, me has metido más combos. No sé, es que es difícil verlo. Y tener la runa, además. Bueno, eso. Es que yo tengo muy poquita vida porque yo no me subí una de vida. Así es más parejo, porque ¿cuánto tenés en vida subida? ¿Como 50? No sé. Sí, creo que sí. Yo tengo 30. Entonces te les armo la atención al resto. Sí. Y aún así no tengo tanta. Casi tengo el backstop. Sí, sí, sí. Se me recuerda cuando quise matar al dragón este gigante No le decía ni mierda de daño El que está en un puente Que está enfrente Del man que se come esas plantas Se manda como 85 mil runas Si hay bastantes Yo hice eso como con nivel 30 runas Subir como hoy de nivel de 10 ¿Vale? 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 Ese no me pega Termas de mis puños El arte de los puños son los pies ¿Si? El arte de los puños son los pies JP2022 Ali Ali, pégamelo ¿Ustedes qué escogieron al principio del juego? Que les daban para escoger Bueno, el primero, ah, vagabond se llama No, 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 eso no, el... La runa o el gluten que le dan a uno Yo me, yo me cogí el calamar Y le reducí a uno el daño como 4 veces Porque yo pensé que iba a hacer siempre Es que calamar langostino Dale Dale Oh, eso te daba, malparido ¿Si? Eso no me daba Eso te daba Eso no me daba Eso te dio Eso te dio F*** Pero... Hicimos lo mismo Hicimos lo mismo Dene Jäger versus virus, be like Yo soy Jäger No Ay Una pregunta Si uno le pone en la creación de personaje Al personaje los brazos más largos ¿Tiene más alcance con los golpes? No sé Que sea como Ark No creo que se pueda El Ark es una movilita locura En el Ark El personaje más roto ¿No es una vieja negra? No sé ¿Por qué? Porque es el personaje que puedes crear con la hitbox más pequeña posible No tengo ni idea El Ark estaba desbalanceado ¿Qué quince de aquí? No Te va a pegarme platos marihón de mierda Déjame pegarme TO seems like Sigo sin problema Sigo sin problema Yo que hago Esto es serio, esto es algo serio Y se dio cuenta que iba a perder antes Digo no, voy a empezar a recuechar Para poder tener la excusa ahí Que no estaba perdiendo así Literal WTF Uy, me viola Uy, 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 uy Porcelona 300 Espérate, espérate, para, para Para, 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 para Espérate, ahorita Fue chistoso porque te vi pegándome los puños Luego retrocedí, o sea, luego apareciste Por allá en la mierda y luego Me pegaron los golpes, bueno Así de seguidos como si hubiera sido Goku Sí, buenísimo, mira, ¿por qué el árbol se está quemando? Eh, porque yo lo queme Ah, ya Es por nuestra pelea Estamos quemando el árbol por nuestra pelea No soporta a dos seres tan poderosos peleando así Sí Seres que tienen, uno que tiene Tres ultraspadones encima Que puede crear un campo gravitacional Y otro que te puede tirar soles y estrellas Sí Y dentro de poquito una luna, ¿no? No, la luna es un hechizo Lastimosamente Entra, la luna es un encantamiento Pero necesitan como, sin Como 70 inteligencia, güey Eso no me dio un hechizo Me parece súper ilógico ¿Qué? ¿Qué? No meterle 70 a cualquier stat No es como estar trolleando No Eso es para los hechiceros que le meten Full inteligencia ¿Por qué no tienen que meter a nadie más? ¿Por qué le van a chatear a los jefes? Esa va a ser mi siguiente build Yo también quiero hacer un hechicero full inteligencia A mi me gusta más la fuerza de matarme a puño limpio Pero la inteligencia está muy roto Por las horas que le hemos metido a este juego Y para las que le vamos a seguir metiendo Creo que nos va a dar tiempo para Para ver todas las builds posibles La siguiente Ya me decidí que va a ser una de fuerza y arcano Probablemente No, me emocioné por un momentico Había dicho una build de fuerza y te dije Sí, como debe de ser Pero después dijiste arcano Mi build es de fuerza y fuerza Mi build es de fuerza y coraje A ver quién aguanta más What the fuck Porque mi personaje dejó de pegar Eso no vale A mí no se puede Volve, we ve Volve, we ve Oh, qué injusticia Las invocaciones a veces se estorban al lado a pegar y como están paradas enfrente del enemas no lo alcanzo y después vas a sacar una poción de la Tomás y huepucha esa no era como que esta cosa no me recupera vida como así que el tampico no me recupera el estudo colombiano de agua panela con limón y el agua panela un frasco de vidrio y oro incrustado de rubias con agua panela adentro si algún día me vuelvo rico voy a hacer esa mierda yo algún día tengo que hacer esa mierda no yo ya lo soy en serio regalame plata pero no a ese nivel de rico entonces no lo sabes algún día el sabio adam sandler dijo los ricos no se hacen rico regalando viajes a hawai ayer un amigo me pidió 160 dolares obviamente le dijiste no no le dije espera te voy a ver algo yo no le presto plata amigos a no ser que sean muy cercanos y sepa que me la van a devolver pues yo prefiero gastar en lugar de regalar lo que pasa es que prestar plata puede dañar amistades entonces yo prefiero no prestar plata o sea yo prefiero es gastar por ejemplo yo le presté plata a un amigo que le presté 25 dólares o sea le presté 100 lucas en colombia o sea yo acá llegué y yo le dije bueno me vas a pagar pagándole a este otro amigo que le quiero regalar plata y no se la ha dado desde hace casi como tres meses pues claro que eso también es como la forma fácil de darse cuenta quién es amigo y quién no porque si no no le devuelven la plata a uno o pues simplemente te dejan de hablar porque saben que te deben plata uy que le pasó al papá pitufo porque está rojo sangre pura sangre y crees que va a ganar pues yo iría jp porque se lee que tiene más vida cierto el parece que tiene más vida vos tenés una maldita runa encrustada por el culo pero si en dos no haya que dos te aumenta la vida pero creo que yo sigo teniendo un poquito más por eso hemos tenido más vida que yo porque también me has pegado más yo puse las cosas justas además que jp tiene esta una build de fuerza con esos músculos jugosos no pero es que quitamos lo mismo no pero es que quitamos lo mismo ah pero si llegan a poner una espadita en teoría yo debería pegar más pero no es así no entiendo por qué no tenía el mano un cuarto de vida y me mató con un one shot estaba full vida no era así no hay que perder no hay que correr no hay que perder no hay que perder No creo. Eso me hace mucha más vida, güey. Espérate, mete 3 stats y si me cuenta yo tienes. A ver, espérate, espérate. Esto... Tengo 243 de vida. Yo me quedé. Total. El total... 1494. A mí me quedan... Yo tengo casi eso. Yo tengo 900 algo. Bueno, Jave, decime cuántos tienes. Me quedan 400 de vida. Tienes el doble vida que yo tengo, güey. Si pillas. Continuemos. Para quitar tanto... Eso que yo te he pegado más, güey. No, no sé. Ahorita ya tienes en total. 1800. Peppa. Mmm. Mentira. Tengo... 1800 de vida. ¿Cómo? Es que ni con runas ni maricadas se alcanzó, güey. FUSión. Najá. FUSION. JAJA. Javi. Me hiciste acordar con ese que le diste 25 y que son 100k en Colombia. que yo fui en diciembre, me compré un gin tonic, fue el precio de 125 mil pesos y yo ¡Eh! ¡Ah! ¡Cuatro dólares! Bueno, fíjate ahí. Pues bien, ¿qué dólares? Pero pues, porque yo fui cuando el dólar estaba como cuatro mil, yo no sé qué. ¿Tú hubieras llamado sobre para que te encontraras con él? Lo hubiera hecho. ¿Verdad? Y ahora que está acá, en estos días tenemos que... bueno, ahora que está acá, siempre está acá, tenemos que salir. Cuando paremos de jugar elfin. Ya nos vemos en 2024. Y después sacan al Dark Souls 4. Y yo ¡Ah! ¿Cómo? Mundo Erdo. Lo que está aquí en Elden Ring 2. Ojo de puta, te imaginas que salga Elden Ring 2, weón, yo me muero. Seguramente salga, weón, las ventas de esta mierda fueron... No solo las ventas, el impacto social que ha tenido, weón. Impacto cultural, todo el mundo lo ama. ¿Te imaginas que usted hubiera salido en el punto Covid-Covid? No, no le habría... bueno, la gente no saldría a la casa. Eso seguro. Y habría gente más enferma. O sea, había gente... habría mucho más gente a nivel 4000. La gente sí tendría tiempo para viciarse como putos enfermos. De verdad, JP, ¿qué se siente no tener que usar máscara? Eh, yo siempre utilizo máscara. De hecho, me gusta utilizar máscara. No, a mí también. A mí también me gusta utilizar máscara. Me tapa mi cara tan fea que tengo. Ah, eso es lo mismo. No. Yo leo el carácter. Si se asustan cuando me ven, ya sé qué tipo de personas son. Así que, me muero. Yo también. ¿Después de cuánto tiempo? Han pasado 85 años. No sabe cuánto ha pasado el equipo mejor va a pelear. Mi puta, mi puta. Después de toda la pelea, ahorita sí se siente la tensión, güey. Sí. Media hora solamente spameando el botón y ahora sí hay que jugar de verdad. De vida ni ni siquiera sé cómo. ¿Y por qué no esquivo? Uy, puta. ¿Quién? No, no. No, me voy a matar. ¿Por qué me muero, güey? Güey, puta. ¿Por qué me pegas así? Uf. 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 Pero es que tenías el doblite, y me puse pilas. Fuego maravilloso. ¿Segundo round? No, ya no. Round 2. No, ya no quiero más. ¿Rot de 3? No, ya no quiero más. Yo esto y esto, me quiero esa mierda y esta mierda. Me pongo mis cosas. Buena pucha, este man. Para teletransportarte. Bueno, me quieren ayudar. Para Radan no se puede, no nos podemos meter a otro mundo con Radan. ¿No? No, al parecer no. Acaba de buscar en internet y dice que no. Pues yo digo que sí, entonces intentemos. ¿Dónde estás? Anda al castillo de Radan. Resmen Castle Plaza. ¿Vos cómo te mataste a ese jefe que es doble? ¿Cuál jefe que es doble? Para poder llegar a pelear con Radan. ¿Cómo así? ¿No te tocó pelear contra un jefe que es doble? No. Yo tampoco lo maté, güey. What? ¿Ustedes cómo se pasaron a ese jefe? Y a mí me tocó matarlo para... ¿Tú crees? ¿Cuál jefe? Antes de empezar el... What? No sé de quién alas es... No sé por qué. No sé por qué. Un man como un león con una espada y un caballero con alas. Un caballero que vuela. ¿A los dos manes que están al ladito? No, no. O sea, no son dos mar... Uno es como... No. Es un... Son dos jefes con barras de vida y todo. Mmm... Pues simplemente... No fui hacia ellos. Los rodeé. Me voy a acosar a un resto. Desde aquí lo estoy viendo. ¿Cuándo hay que pelear con ellos? Te voy a compartir pantallar si son de los que estás al ladito. Pilla, no me he dado cuenta que los... Los que pelearon en la... Ahí, esa zona. En esa zona. Sí, ellos están aquí. Esa zona de ahí debería haber un jefe. Están ahí, pero... ¿Esos manes? No. Están como fantasmas. Están muertos. O sea, antes... De que eso estuviera así vacío... Era una arena de jefe. Peleas contra el jefe y desbloqueabas esta zona para... Hablar con el señor. No, pues... Ya te muestro yo como entré. Ah, espérate. Estoy viendo esa oliver. Soy tonto. Yo... Entré así. Yo entré por este portal y ya. No hice nada más. No, no puedo. No puedo ir a la arena. No me deja ir a la arena. Así. No, no me deja ir. Esa puerta del fondo debería ser de un jefe. En teoría. ¿Esta? ¿Esta? Sí. Esa del fondo. La traes... La traes así y un jefe ahí. O sea, un jefe doble. Pues cuando yo entré ya estaba así. Sí, por dos. Ah, está raro. Yo no los maté. Pues yo sí. Yo me estaba viendo un playthrough y a un man le apareció el man que está aquí. Sí, sí. Ese man más un caballero. No. Pues... Ese man no había hecho esto, entonces por eso le salió. No, no. Yo... No, es que hay jefes que se repiten. Pues... Ni idea. Simplemente soy mejor. A logger. A logger ahí. Tan raro. Vení. Voy a... Voy a colocar mi cosa de invocación ahí. Se puede... Bueno, decime a ver si se puede. Vamos a ver. No. Ni siquiera me deja colocar el dedo. Está en rojo. Digo, en gris. Ah, no. Espérate, espérate, espérate. Espérate, Ronin. Espérate. ¿Dónde le estás colocando vos? En la hoguerita que está antes del jefe. Listo, puse el dedo rojo. El dedo. ¿Con el que dice almacén de la plaza o cuál? Y no lo soy yo. ¿Dónde dijimos? Bueno, pues mira. Me parece ir para invocarte, espero... Se llama... Como enemigo. Sí, a cámara de afuera de la plaza. Invócame como enemigo. ¿Por qué? Yo no quiero morir. Invócame como enemigo. Ronin, vamos a hacerte WP. Bueno, mira. Voy a colocar el amarillo. Y lo cambié por uno amarillo. ¿Dónde? En el... En la caja de afuera de la plaza. Mira el suelo. Ahí estoy, ahí estoy. ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Dale, inmócrame! ¡Dale, inmócrame! Puse el dedo. Ya puse la marca yo también. WTF? ¿Por qué no me, por qué no te deja? La puse. No, tampoco aparece. ¿No aparece la mía? No, y además no me deja. O sea, no deja Ronin invocarme a mí Ej Bueno Toco ir a pelear solo Yo creo que Rantón Tienes que hacerlo solo Es que vamos a matar a Al Drago O sí, es que O me mejoro mis stats ¿Me quito toda mi inteligencia? No, es que Es que un romp de pelaco ¿Cómo es que veo eso? Voy a ver cuánto es lo máximo que necesito De mis stats Ah, no, verdad que uno se lo puede cambiar Indefinidamente, ¿cierto? No, necesitas Como unos fetos raros O sea, tienes que gastar un feto de esos Para poder cambiar tus stats ¿Y dónde los conseguís? Mira, no fetos clave Eso Key items Eso Tengo uno Larvaltear Tienes uno Yo tengo once Pero antes los consigo Ah, no, yo tengo como Nueve Pero no tengo ni idea Los he encontrado por el mundo En diferentes zonas del juego Tienes que explorar bastante Porque la otra sería Quitarme La fe que tengo Volverte a teo Obviamente Eso sí Solo puedes bajarlo No puedes colocar tus stats a cero Los dejas A como los tenía tu personaje inicialmente Si tu personaje inicia con nueve de destreza O sea, con nueve de fe, por ejemplo Entonces, pues El mínimo de fe que vas a tener Van a ser nueve Y después Solo se le quita La cantidad de niveles Que tenga por encima de ese nueve Pues Todo lo que no sea Fuerza Dexteridad O sea Inteligencia Fe y Arcane No les ha metido Ni un solo punto Entonces No me serviría de nada Ah, pues La que sí podría hacer es Cambiar esta posición Colocarle algo más útil Ustedes ¿Cómo la tienen? ¿Qué cosa? Grandota ¿Por qué? ¿Pics o no? Otra primera mirada Mira, mi directo A ver Se fueron de puta así Ahí, te tendrías que hacer ahí Y acostarte ¿Acostarme? Sí ¿Cómo me acuesto? Tienes que acercarte lo más que puedas al tornado Tengo miedo Ah, seguro Tale bien ¿Cuánto poes tenés vos? JP 60 Tienes 10 más que yo ¿Qué? Tienes 10 más que yo ¿Hay 50 de poes? Bien De poes depende de la armadura que tengas ¿Qué putas es esto? Tengo miedo Un dragoncito ¿Por qué está reconstruyendo esta mierda? No entiendo por qué hay un festival para pelear contra Radan ¿Por qué? Porque Radan quiere una muerte digna El man básicamente no metió esa droga al cocodrilo y por eso es que está así Fue Malenial la que le metió eso Básicamente Radan es absurdo Poderoso Y Malenial le metió un nuque Que por cierto Es por culpa de Malenial que Kaelite está rojo Lo cubrió todo de Scarlet Roth Malenial creó el COVID-20 Eso Muchachos Salí positivo para Cockvick Sí ¿Estás viendo esta marica? Sí Es un putísimo dragón de dos cabezas ¿Por qué no buscamos eso? Ese bueno es King Ghidorah ¿Sabes qué? Hablemos de cosas de general Es que piensan de los Bigtubers Pero No los veo Me gusta Me gusta porque pueden encontrar en la Rule 34 Sí Lo mismo Solo por eso ¿Qué es esa pelea? Mira eso Deberían de buscar Josho Marín La vieja La vieja es pervertida Encarnada Con todo ello Calla de la puta boca Mira la mierda Mira lo que tengo enfrente ¿Quién? ¿Quién? ¿Josho Marín? No Sí Pero Pero miren esta mierda Miren esta mierda Nadie quiere ver Nadie está viendo Yo no estoy viendo Mentira Sí ¿Cómo que nadie quiere ver? Huevo Dale Disfruta de la pelea No No Le quito un culo Weón Mira lo que le quita Al Mímico Weón Lo que le quita Al hijo de puta Mímico Ah mira Ya sabes que lo matas Solo spamea de eso La toca Pero Ah Ah Pero Bueno Bueno ya hice como matarlo Está fácil ¿Eso es el bus final o ya lo hicieron a ustedes? Yo no he hecho el bus final No Yo no he checado No quiero ir todavía No Le faltan hasta los buses obligatorios Si es que yo he estado Explorando un poquito Uy no me digas que tengo que ir hasta allá otra vez Ah que pereza Oh ¿Sabes dónde estoy? ¿Dónde estás? Donde aparece el En el parto de tu mamá Oh El escarabajo toro gravitacional de piedra El que Después de un spirit spring Oh sí Ah sí Y mi ataque especial es levantar piedra gravitacionalmente Ey hijo de puta Si un jefe tan espectacular Debería ser obligatorio Y no es muy complicado No 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 Ahora mi filosofía es Si es un jefe que ya ha derrotado solo Puedo usar al mímico Mi filosofía es Si está en el juego lo puedo usar Creo que si lo hago Si Si Pero bien Puto Si 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 Oh mi mímico y yo Oh Lo stunee Casa Por tonto Sos tonto No voy a salir volando Ay no salió volando Soy muy bueno Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Estoy un poquito ocupado peleando con el señor Sia Es nivel de lo que te espera Ra'an no es difícil Mi mico lo mata, boburón Pues yo diría que Ra'an sería más fácil si pudiera pelear Bajándome del caballo Te puedes bajar del caballo Si puedes Si, pero pues es que esos ataques a OE son tan grandes que no vale la pena Es que mira, ¿sabes cuál es la estrategia? Para atacarlo al caballo ¿Cuál? Ataques fuertes Golpe y corra Pero entrar haciendo ataque fuerte y mantenido Porque el ataque fuerte y mantenido hace como Lo arrastra Y entonces cuando está arrastrando lo toca Si cuando lo toca la volviste a la soltar y le pegas como 700 de un golpe Si, tal cual Y sirve re bien No, yo soy bien bobo Lo simbó que cuando se fue a hacer el Su ataque meteorito rara a morir de un golpe Me toca que esperar otra vez Se lo disqueó Sager, 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 Sager. ¿Estás sagerando al dragón? Sí. Nice. Bien, ya sé que lo matas. Está fácil, vi. ¿Cómo llaman, Patrullax? Noooo. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? La fase 2 es... Como así. ¿Dónde está? Se fue? No. No. No, no, otra vez. Radan, Radan, no. Te salvaste, milagro. Ah, ya, lo normal Aparece y desaparece y ahora tiene más resistencia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale, dale, vení ¡No! ¡No! Malditas piedras voladoras me matan de un golpe Mirá lo que lo voy a hacer Jotope, mirá lo que lo voy a hacer Es que sí me gustaría que no pudiera pelear contra bosses Con los que no haya peleado para poder farmear ¿Cuánto lo quité? ¿Cupiste? Sí, no tanto Estaría chimba, pero no para poder farmear Sino simplemente para volver a pelear contra un boss chévere También eso Que no te... o sea, que... Que tuvieras... Yo solamente quiero mi plata, me la merecí, eh Que podría usar como el alma del jefe para volver a invocarlo Y pelear contra él Porque farmear así estaría muy roto, bueno ¿Dónde está Simón? Ahí está ¿Dónde está Simón? ¿Pero se va a caerle encima? Le cayó encima y le hizo insta-kill como con Radan La primera vez que yo jugué contra él La primera vez que todos jugaron contra Radan A mí no me mató insta-kill cuando estaba a mitad de vida A mí no me mató insta-kill cuando estaba a mitad de vida Pero porque había visto el click que mandaste en Discord Ese que casi lo mató, hijo de puta Ah, que sí, que yo te dije Es que, bueno, tengo miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y me cae encima como un putísimo meteorito Pero, pero, ¿este que casi lo puto mato? Sí Bueno, casi, casi Le faltaba un poquito ahí aún Pero, pero ya le llevas el tiro Ya sabes cómo matarlo Eso que desaparece y apareces Hay que tener un reflejo muy fuerte Pero lo puedo matar Vi que, vi que es posible ¡No, no, no! ¿Te mato? ¡Me juegue! ¡Cucha! Puedo matarlo Definitivamente puedo matarlo Es posible Es posible Es posible Es posible Puedo matarlo A esta maldita cosa El mímico El mímico Resiste mucho, güey ¡Oh, se oí de chilpa! ¡Oh, sí, muy bueno! ¡Trug and trug! Ah, eso creo que es un Creo que es una lanza ¿Qué apuntes de hemorragia? ¿Te estás pegando hemorragias? No, ¿qué? Me he preguntado ¿Qué apuntes de hemorragia? ¿Podría matarlo? Yo creo que es esta espada No cause hemorragia Podría poner al mímico Al mímico con Con la katana ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Por qué se están muriendo? ¿Quién es? ¿Eh? ¡Qué pereza estos bichos, güey! ¿Quién se está muriendo? Unos Unos NFC se están matando Y no sé qué pasó Y me salvé Ay, bueno, ¿qué es esto? ¡Manos otra vez! No, me mató y un golpe Por no estarlo mirando a él En total este juego ¿Tiene cuántos bosses es que era? ¿83? ¿Y 70? ¿Y yo no sé qué? ¿No son repetidos? Sí Tiene muchos No son repetidos Como... Sí Pero hay varios que se repiten Hay varios que son Jefes y luego enemigos normales Pero los sacerdotes ¿Sabes cuál es el problema con eso? No es que tengas que matar a los dos Es que hay una barra De vida externa La de la barra de vida De ellos Pues tienes que bajar Esa barra Matándolos a ellos Varias veces Ah Ya Sí El que se llama Duo Sacroverbo The Godskin Duo Sí, mal nombre A ver si esas manos Parecen arañas What the fuck Uy Se me quita mucho No, 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 no Tiene Staggart Tiene Staggart Tiene Staggart Tiene Staggart Tiene Staggart Tiene Staggart No, juega de puta Yo le pegaría el Staggart Zarran Pero me tendría que bajar Del caballo Ah, sí No te recomiendo pegarle Staggart Zarran Te recomiendo más bien Pegarle un ataque fuerte cargado O algo así Porque Eso es lo que yo hago Porque si no me muero Sí, pegarles Pegarle un Staggart A Rann Yo creo que nunca Le pego un Staggart Es igual Yo a los bosses Nunca les pego un Staggart Yo prefiero cargar Mi ataque pesado Y ya Hay algunos a los que sí Pero A Rann No No vale la pena Lord Raider Dispo to fight Feel death Is what your blasphemy Will bring Then I can no Para de targetearme a mí Targete a los NPC Es bobo Antes Es inteligente Para hacer eso Sí Me dio mucha risa Cuando me mataron Y mi Mico Se quiso curar Y vio que no le Que no tenía Y eso Como Instantáneamente Se puso el rato de locura Es como si se hubiera vuelto Loco Como aquí Huepe Ah, no tengo Bueno, es lo que el mapa del Del monte Olimpo El monte Olimpo El monte Olimpo El monte Gelmir El del Volcán El monte El volcáncito Monte Gemir Monte Monte Yamete Onichen Si Ese monte Tal cual Exactamente El monte Yamete Kudas Hay una décima son Echa Mio Tal cual Yamete Yamete Kudas Topo Y you What the fuck Ahí ve Sin querer Que hariendo Le pegué El Stagger Porque estaba Abajo del caballo Y los NPC Se lo pegaron Ah, se lo pegaron ¿NPC? Pues o sea Lo colocaron En el Stagger Y pues yo Como me habían Tombado el caballo Aproveché Y Chiringuist 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 Y por qué Tiene solo una Ah, no Tiene dos ¿Qué cojones Esta cosa? Ah, que tiene muerte No señor Aleje ese de mi Por favor No, no Meta COVID No, es peligro El puto dragón No, no No este Hasta que Te acercas Bueno Te estés A hacer tus Invocaciones Y tus Mierdas No, bueno Y Tu buena Gente Mal Paria Mira Robin Por ejemplo Acaba de conseguir Una larga El tier Que es para Para Reiniciar Las estadísticas Pues pucha Teoría tengo Como Diez Ya Pero Pero no sé Intenté hacerlo una vez No salió bien No lo quiero volver a intentar Hay un drop Hay un drop en la arena De De radar Y por intentarlo recoger Me mató Y lo tenía un cuarto de día No jodas Un espíritu de oro Pues bueno Yo ya he peleado Contra este Mimic Tu turno Es tu turno ¿Te va a tener un knock? Muy knock Ah ya Este man explota Porque le da la gana Vamos a estamearle Esto Lo chimba Mi amigo Felet Móvete maldito trompo Casi me hace matar Mató al Mimico No Uff Se amanece un campeón We Uff Mi Mimico Es un puto campeón We Ahora si lo mató Y ahora si Ya me ha morido Yo No Hijo de puto Hijo de puto Está difícil Está complicado Pero no es imposible ¿Sabes qué voy a hacer? Como yo con Moj Está complicado Pero no es imposible Diría lo mismo Sí Moj Señor de la menstruación La que todavía veo Muy difícil Es a Miquela We A Mercedes Mercedes Bueno la pregunta ¿Cómo me meto a ese hijo de puta castillo? Por la puerta ¿Cómo llego a la puerta a ese hijo de puta castillo? Con los pies ¿Alguna otra pregunta? ¿Oye te respondieron todas? Creo que ya me la respondieron todas Bueno Roserito entonces ¿No? Lo último intento Si no puedo matarlo aquí Me voy a mí mismo Es que ya van a ser las 4 Sí Yo me voy a trabajo Yo mañana no hago nada Solamente tengo que pelear con mi fuerza de voluntad A ver si voy al gimnasio Yo no tengo que pelear contra fuerza de voluntad Porque literalmente alguien me obliga Bueno mentira No me obliga Yo me obligo a ir con él Porque es chévere Es chévere Pero no iré solo Ir solo no es chévere Ir con un amigo es una chimba Sí Pues yo voy solo Yo siempre voy solo Ahorita se hizo culo el play Marica Esa marica agarró Y se esquivó un ataque del hijo de puta dragón Mientras hacía un hechizo Bueno ese hechizo que Que es el arte de armas de la bestia esta ¿Cuál vieja es esto? De la bestia Perdón Ah ya Chimba ¿El de las pan? El marica Hizo el este Saltó Y justo el ataque le pegó abajo Uy 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 La marica que Está pegando puro ataque en área No me le puedo acercar Esto es por ayudarme Dragoncito Que puta Ve JPS Castillo Ya hemos estado ¿En cuál? En el que vallo ya estaba ¿Al de La lava? Sí O sea yo he estado dentro Pero de una forma En la que no debería estar Quiero ver Cómo entrar por la entrada Volvete Es que Como está con delay Difícil de explicarte Porque yo sé a dónde estás Oliver ¿Cómo hago para entrar al casillo? Casillo Al 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 de la lava No ¿Cómo? Yo no he entrado ¿Cómo? ¿Quién no he entrado? No he entrado Yo no No he explorado bien El área De esa mierda Porque Me Me estresa Porque no sé nunca ¿Por dónde ir? Uy Está en la entrada No te creo No Pero si yo pase por aquí ¿Cómo? Pero ¿Pero qué? Ah ya Es que yo fui por abajo Soy tonto ¿O no? Sí Está en la entrada 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 Ojalá no pudiera mejorar Este maldito caballo Lo medio Lo soban Y ya No El pobre caballito El Olo Pompilio Es Es MVP No El caballo Ese man No El de nosotros Por eso El Olo Pompilio Es MVP Que sea el mejor No significa Que no sepa mejorar Lo maté Lo maté Oh no Buenísimo Soy muy bueno Güey Sí, eso Buena Está muy bueno Sí Sí Estoy buenísimo Recuerdo El primer paro Sí Ya no What the fuck ¿Por qué este higget? Bueno Un troll que está loco Soy buenísimo Lo quito por ti Lo quito por ti Tengo un estado que llamas locura Sí Yo sé Cuando las mujeres me ven Se vuelven locas Ja 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 Ya tengo 61 de fe 61 de fe Bien Es que esta arma Es que la confe Ah, bien Vamos a meter un topear más duro Le pego muchísimo Ahora el fuego sí me hace daño Por alguna razón Cuando antes no me hacía daño Vamos a ver cómo le pego a Miquela A Malenia A Mercedes A Melanina Melani A Malena No, a Malena El lore de Elden Ring Está en el mismo mundo De Dark Souls No No Es en otro Es otro universo Este Este mundo fue creado por George R.R. Martin O sea Todo el lore del juego Fue escrito por El que inventó El juego de tronos Pues lo que yo entendí Fue que el man Inventó Fue Antes de la guerra No, según entiendo Por eso el lore Y después Los manes del juego Hicieron Lo demás El después del apocalipsis Es que esa es la cosa Esa es el Los juegos de Dark Souls Los juegos de Dark Souls No tienen historia Tienen lore Porque la historia es Despertaste y vas y matas gente Y te convirtió En un ser muy poderoso El lore ya es Otra cosa Que es Todo lo que ha pasado Todo lo que La historia de los NPCs contra los que Estás peleando Entonces El lore es Espectacular Cuidado Oliver ¿Estás viendo? Sí Casi te mata Todo está ¿Sí ves? Me metió garra a Dragón Se está curando Sí Se está curando Pero Pero Mira Le metes esta Gerson Bien 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 Hasta que te hace eso Claro Por supuesto Eso Eso literalmente es imposible De esquivar Yo la esquivo Yo la esquivo Yo la esquivo Primera Pelea con ella Y huevo Cuando vaya Cuando vaya Peleo con todo el gusto Del mundo Le digo Malenia Ven pa'ca Volcano manior Volcano manior Ay por si yo no he volado ropa No Ay eso es lo peor Cuando no se da cuenta Uy puta me la traje la lavandería La dejé ahí Ah Oye Ah Recuerden irme a jugar Por eso es una mierda No ¿Cómo es que me mata con ese ataque? Qué injusticia Bueno Los dejo Que duerma Estoy en la pantalla de carga En el progreso que tengo en el juego ahorita mismo ¿Hay alguna posibilidad de que me encuentre Una espada más poderosa? No, por el momento no O bueno, puedes encontrarte la de Gods Debería ser ¿Y dónde está? Ay que delito WTF Ahora suerte la familia del Volcano Manor Ah si ¿Cuándo has hecho esa quest? No ¿Puedes llegar hasta el Volcano Manor? Si WTF ¿Por qué hace Drawing Room aquí? ¿Por qué hace media? ¿Por qué? ¿Por qué yo no estaba aquí? ¿Por qué no había venido para acá? No me preguntes a mí Me dieron una casa Ahora esta es mi casa Parece Tengo una casita Sí, el Volcano Manor es mi casita Me gusta la locación Como yo soy un elf al calor Me sirve un resto Un muerto Un muerto Perfume Qué pendejada Las botellas de perfume No sé para qué sirven Maldito, maldito No me mates No, no vi la mesa No, no vi la mesa Gente Aquí, Vegetta 777 Esa vieja con la que estás hablando Es la que me llevó allá ¿Por qué no se la encuentra Uno se la encuentra Aladito del elevador Y te teletransporta hacia allá Buah, ya no me llevó Por manco Le devolviste el coso que ella tenía Su rosario ¿No? Ah, pues con razón Recusant Finger Letter from Volcano Manor Pero ¿Qué son todas estas cosas? Si abriste el mapa Hay un punto rojo Y si vas allá Es pvp Y si lo matas Te dan las cosas del personaje Bueno, no tienes que usar los dedos No entiendo No entiendo ¿Estás diciendo? Pensé que te estresabas Breda por la virtud Tal vez Hacer esa parte Te llevó a tus dudas No entiendo Pero No entiendo Que el camino que te caminan Es blasfemia Que le lleva Solo a una miserable muerte ¿Cómo que mi camino es blasfemia? Es el NPC Yo lo conozco Yo lo conozco Hey, ¿cómo estás? Oh, eh Es, es tú Bueno Bienvenidos de verte No, que es como un man Que se parece a mí Pero con armadura plateada con rojo Ah, ese man no es el que está en él Que se le pierde la tomboy Sí Que dice Si She's such a tomboy ¿Qué dice? Uh-huh ¿Estás preguntando sobre Lanyu? Bueno, después de mucha debate Tengo que entender Revención no es la respuesta Según la señora Tanith Tengo la serie de los campeones Los campeones Maldito Radam Morita y guaputa Like a bolt from the blue That my former thoughts Were simple Naivety Por supuesto, mi corazón lloró por Lanyar. Ese incidente infortunado fue una cruzada cruzada de fate, pero succumbiendo a la dolor y la tristeza causada no me hace un campeón, ¿verdad? Lanyar sabe esto, estoy seguro. Fate ha puesto hielos ríos para nosotros, pero es cierto de cualquier ríos trodados por los campeones. Casi toda la gente que me está recomendando Twitch, están jugando el Den Ring, como debe ser. Hubo un tiempo que siempre me recomendaba a Mural, no entiendo por qué. No sé si eso está lleno de gente, tengo que verlos con todos. Oa, ese mandé la pintura a ti de mi misma armadura. ¿Ese es Radan? ¿Ese es Radan cuando era... cuando estaba vivo y no tenía COVID? ¿Radan antes del COVID-32? Sí, COVID-2099. Como Spider-Man. ¿Behold Friend? ¿Ese es? ¿Behold Friend? ¿Dónde? No, aquí no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no hay nadie? No, aquí no hay nadie. 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 es porque tienen hitbox bueno es el por qué no mayor ya me hice amigo de toda esta gente a ver que hay por acá arriba enemy ahead, try rolling me invadieron pues ese es un obligatorio pues no hace mucho a mí me manchoteo cuando lo pelea pero pues muy difícil que le pegue a uno oh que un ataque le quite mate la mitad de la vida el otro ataque lo dejé a un golpe facilito y la vieja que le invita a uno dirá y este man que está haciendo y dónde está sacando rayos es que por qué por qué suenan explosiones gravitacionales de fondo y después y bueno mató este man y ahora que eso es toda la mansión y creo que sí y eso está lleno de manchas de sangre a ver su arma qué tal es qué tipo de armas es un arma colosal qué tipo de armas es una motosierra no 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 me faltan bastantes cosas no 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 everyone no la mitad sea me volvieron un mercenario básicamente bien voy a mercenar 7 en catra ¿Dormir? ¿Qué es eso? Estoy tomando mejores hábitos de vida, que son tomar más agua y hacer ejercicio. Solo me falta dormir mejor, ya, y comer bien. A mí me faltan todos los que hayas dicho, menos el de tomar agua. Yo mantengo deshidratado. Yo tengo al ladito mío un tarro de, ¿cuánto es que es? 1.5 litros creo que es. Y me lo tomo al día, una o dos veces. Qué bueno, yo debería hacer eso. Pero pues yo he hecho eso desde siempre. All night is fun. Lo siento amigo, pero tú ibas a partir a la mitad, como te imaginabas. What the fuck, eso, ¿por qué no lo dio? Claro, eso se lo dio. Ah, es que le van a ser de rodar. Tengo menos... Oh, me pone menos estos como si estuviera en un vuelo con una persona. Bueno, lastimosamente ya saqué de mal. Ah, se cura. Bueno, se murió. Solo lo spameé el mismo ataque y lo maté. Pero ese man ya lo había matado hasta yo. Te veo. Veo tu pantalla y casualmente 68k, como si nada. Es que 68k a esa altura no es nada, para mí. Yo que todavía subo a nivel como con 25k. Yo subo a nivel con 120.000. Bueno, ahora voy a hablar con la señora del vulcano humador. A ver qué me dice. Si tengo que matar a alguien más. Ya son las 4.11. Último intento contra este dragón y me voy a dormir. ¿A qué dragón están matando? El del puente. El que da 80k y yo no sé qué k. Me dijo lo mismo que le dijo al otro man. ¿Qué cosa? De que el camino a un campeón está lleno de sangre y de dolor y cosas así. Bueno, yo hablé con esa piroa. ¿Ahora qué hago? Pues vas atrás donde está toda la gente y te va a operar a una misión. Oh, aquí hay un man. ¿Quién es este man? What the fuck vos, ¿quién sos? You're Chinese. Mato a la gran serpiente. Mato a la gran serpiente. Rijkaard. Vas a camarar el Lord. No, maldito ataque me mata instantáneamente. ¿Qué? Someone must kill him. For further dishonor. I love this upper slain spoon to Lord Chamber. I love this super slain spewing to Lord Chamber. Es verdad. El gran serpente que... ...estás despejado. Siempre he resumido estas manos. La compleja oscura, pero eso no será el caso durante mucho tiempo. La historia de... Entonces, has despejado tu espada en la hunt. Luego me introduciré una vez. Pero ahora... Un recusante. Los recusantes tienen artes de batalla. Estilados a nuestros métodos de la slaughter. ¿Por qué no añadirlos a tu repertorio? Oh, este va a enseñar... ...artes de armas. A ver. Uppercut, kick, endure... War of Cry. Oh... Spinning Slash. Impalentrust. Quick Step. Eruption. Assassin's Gambit. Grand's Affinity Skill Armament. ¿Qué hace? ¿Qué hace me lo llevo? Barrick, vámonos. No skill. Me quita la habilidad a las cosas, WTF. Pero le da más afinidad. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Me los puedo llevar todos. Si. Me encanta. Lo enero. No tiene sentido. No lo mandamos. ¿Tienes que entender? ¿He escuchado ruidos raros? No. Like slithering scales, ehm, no. Pobrecita esa vieja. Está loca. Está escuchando cosas que no son. Crepus Viel. ¿Qué miércoles es eso? Qué puta idea. Tengo que matar junto al Rayleigh. A ver cómo vamos para allá. ¿Puedo bajar para allá por aquí? Eso me quesía. ¿Puedo bajar para allá por aquí? No, pues. No, pues. ¿Vale? ope Ah, ya lo vi, es un coso de talismán. Ah, es para hacer sigilo, te quita todo el sonido. Ah, nice. Ese es el segundo personaje que te mandan a matar. Ahí, ¿a dónde estás? Sí, voy por ese lugar. ¿Estás viendo mi directo? Uh-huh. Pues lo tengo en otra pantalla. Espero que esto me mande a donde quiero que me mande. Oh, es que tenía que seguir... No, de puta estoy. Ah, es que aquí había un Spirit Spring. Si era para arriba yo, de pendejo, lo que hice fue meter en una cueva. Bien, por aquí es. Creo. ¿Quieres ver cómo lo destruyo? Ah, es que es un tonto que utiliza Ballesta. Ah, ahí tiene el laguijón que me mete, es que derrot. Bueno, vale, monta. Pobrecito. Dos golpes. Pero que es este abuso. Pobrecitos. Crepus Bial y Blackstone Bolt. No, Blackstone Bolt. ¡Ven, una serpiente! ¿Cómo es la serpiente? Ven y mirarla. Ah, es un director, ¿verdad? ¡Ah! ¡Un hombre serpiente! WTF, tiene brazos. Serpiente con bracitos. ¿Tiene brazos? Eso va en contra de la naturaleza, tiene brazos. Es... Una vieja. Mi clase de biología me dice que eso no se puede... ¿Es una señora? ¿Me puedo casar con ella? No sé. Estoy llegando a un castillo que está lleno de putrefacción. O sea, de putrefacción, no, perdón, de veneno. Pues... Boguerita. Voy a ver a quién más tengo que matar. Imagínate, yo estoy... Como 100 niveles por encima de vos y apenas estoy haciendo... Estamos haciendo las mismas cosas. Ajá. ¿Vos a alcanzar de matar al mismo que yo? Eh, sí. Está fácil, ¿no? Muy fácil. Bien. Bien. Dije que me hubiera gastado todas mis pociones matándolo. Esa arma que tenés es muy buena. Yo como utilizo doble espadón... Utilizo esa de secundaria, me bufeo y utilizo la habilidad de la principal. Ajá. Este es tu hermosa. Ahora, del verdadero rega de este manor. Señor de Rikard. El árbol bendicó el arche de las tormentas, pero fue todo demasiado grande en el frente de la inmunidad de su trabajo. Los arche de los arche de las tormentas fueron forzados a escravar, como los arche de los arche de las tormentas. Nuestro Señor, indignante, ha refusado a escurrir, luchando sobre lo que no es de estos arche de los 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 arche. Eh, me acuerdo, creo que era ami, espacio p, espacio lo que quieras. Aún no puede colocar directamente el link de Youtube. Te voy a colocar lo más weeaboo de lo weeaboo que existe. ¿Qué es lo más weeaboo de lo weeaboo? A ver, aquí está, tiene 6.4 millones de visitas. esto es una katana, esta una chima el diseño es una katana con sierra, destreza wey puta double slashes a ver si, ay si, si suena eh a mi no me suena, creo que lo tengo muteado creo que te hace arrepentir si lo has muteado ya esta sonando pero pero que? no esa es la habituber que te digo es pervertida? si y porque es pervertida? si porque será porque entiende ella hay un que? un clip o pues un video de ella que dice o que? que no dice? what? me dieron dos cards, ah aquí esta la otra bueno supongo que a mi mierda 120 horas llevo este juego facilita facilita bueno acabo en directo no 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 no